La dirección de Miss Universo más corta de la historia, agárrate, Marta Cristiana renuncia como directora, así, así como lo escucharon, quédate y te cuento todo el chismecito. Poco más del mes le duró el gusto a la modelo y actriz después de que Miss Universo México despidiera a Cintia de la Vega casi, casi por incumplida, no lo dijeron con esas palabras, pero lo dieron a entender, y es ahora Marta Cristiana quien no aguantó un minuto más y decidió dejar el cargo que ha sido todo un desastre desde que Lupita Jones se fue y sí, hay que reconocerlo, pues ella dijo que se fue porque no le permitieron incluir a mujeres trans y declaró lo siguiente, hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura y que no nos demos cuenta que al final del día somos seres humanos todos y que tenemos el mismo derecho y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza, la cual si no es inclusiva no es revolucionaria. Marta dejó en claro que Raúl Rocha quien tiene la franquicia en México siempre la trató muy bien y que la respetó, pero que había aceptado dirigir Miss Universo México porque tuvo la impresión de que la organización estaba tomando otros rumbos hacia la inclusión de mujeres por edad e identidad de género. Y cabe recordar que hace unos meses se filtró un video de unas juntas y reuniones que presuntamente tenían los directivos en la cual al parecer estaba todavía Cintia de la Vega y daban a entender lo que Marta Cristiana viene a confirmar, que aceptar mujeres mayores de 30 años, madres solteras, casadas o mujeres trans, era toda una fachada meramente comercial y en realidad no las estaban aceptando como tal. Ahora sí que yo ya veía una luz en el camino con Marta Cristiana, pero ahora que el barco queda otra vez a la deriva, a ver cuánto dura la próxima directora. Tal parece que ese cargo está salado y maldito y nadie puede reemplazar de la noche a la mañana los más de 30 años que le dedicó Lupita Jones. Quien parece que se sigue carcajeando en sus redes sociales y poniendo frases, pues está demostrando que casi es insustituible. Cero y van dos. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide de darle click a la campanita para recibir más chismecitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!